Muy buen primer tiempo y estuvieron a punto de perderlo en la última pelota. Sí, es fútbol como digo, jugó, yo creo que Azul jugó bien el fútbol, supimos aprovechar el hombre de más y no creamos, no definimos la jugada de gol que tuvimos. Pero bueno, es fútbol, casi la barriga nos gana, salió arquero, creo que era full y por eso le pide a protestar al árbitro. Pero bueno, es fútbol y yo creo que dejamos los dos equipos, dejamos todo. Los chicos se acalamblaron, dejaron todo, le dejaron la vida y esperar a ver cómo sale la prida y Olavarría, yo creo que tenemos una chance bastante grande, creo que tenemos mucha posibilidad de que acercar. ¿A qué atribuís la remontada de Olavarría en el segundo tiempo? ¿Fue el fervor olavarriense o se quedaron? Nada, el espíritu y la conducta que tiene físicamente en el entrenamiento. Siempre recalqué al jugador de Olavarría, es un profesional en la hora de entrenar y es la ventaja que le saca al jugador azul. Pero bueno, en lo técnico y en el campo yo creo que azul dejó buena imagen, trató de jugar al fútbol cuando la tenía y bueno, estos chicos se merecen grandes cosas. Pero hablando en el primer tiempo, media hora, muy buena azul en la circulación, me parece que jugaron como vos querés. Los últimos 10 o 15 Olavarría ya empezó a mostrar lo que iba a ser la primera parte del segundo tiempo, ¿no? Con uno menos le igualó y aunque no tuvo la misma claridad que ustedes, le generó situaciones. Sí, Olavarría sabemos que tiene el volante central, un conductor impecable y empezó a manejar la pelota. Los dos chiquitos míos se cansaron, los dos volantes central, que fueron unos leones en el primer tiempo. Y yo creo que por ahí empezó a aparecer el contacto con la pelota, el no desesperarse. Y yo creo que del vestuario vinieron a tener control de pelota y nos complicaron en un par de veces. Excepcional el primer tiempo de Siris, ¿no? Sí, sí, es un jugador distinto y uno no, lo tiene un solo día en la semana, tres horas y no es para... Yo creo que son, para tenerlo tres días a la semana, son jugadores formidables y bueno, es lo que hay. ¿Por qué dijiste las chances de clasificar? ¿El reglamento no habla de partido entre sí? Sí, creo que... O sea, los chicos están pesejando porque... Pero bueno, uno es paciente y vamos a esperar. Gracias.